Este Día del Niño queremos seguir compartiendo emociones con todos ustedes, por eso están con nosotros los inigualables Casco y Filipo, bienvenidos a Viva la Vida. Hola, hola, ¿cómo estás? Casco, Filipo, este Día del Niño me encanta verlos porque siempre nos traen alegrías, nos traen emociones, nos traen, bueno, cosas maravillosas. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, esta vez tenemos un acto bastante, bastante grande y de circo que no pueden hacer en su casa y solo se puede ver en televisión, solo en televisión. Es muy importante este Día del Niño, no lo hagan en sus casas, entonces, como ustedes son los especialistas y van a hacer ese acto tan grande y tan maravilloso, ya lo quiero ver. Y Casco y Filipo, en Viva la Vida. Vamos a arriesgar la vida en esta ocasión. ¿Qué? Vamos a arriesgar la vida, pero la tuya. ¡No! Sí, 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 estamos un valiente, tú te ves muy valiente, la verdad. Mejor la tuya. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, la definí. Un valiente, un valiente. Un valiente. Claro, con gusto, con gusto. Este número lo hemos llamado los dardos de la muerte. Está bien. Por favor, tome este casco. Confío en ustedes. Pues haces mal, chato. Niños, no lo hagan en sus casas. No lo inserten en sus casas. ¿Qué tengo que hacer? Póngase de este lado. Résele a su santito de confianza o a la creencia que usted tenga. Y ahora, por favor, Filipo, véndese los ojos. No. Sí. ¿Filipo? ¿Con todo y lente? No, 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 Filipo, tú no, tú no te vendes los ojos. Ah, ah, ah. Véndale los ojos a la víctima, digo, al voluntario. Pero, 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 ¿vas en sin ver, casco? Sí, porque, mira, ojos que no ven, dardos que no se sienten. ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. ¿Ojos que no ven qué? Que no sientes. Ahí no ves nada, ¿verdad? A ver, muy bien. ¿Estás preparado? Extiende la mano. Extiende la mano y no tiembles, chato, porque si no, esto puede salir muy mal. Es que, es que no veo nada. Muy bien. Listo. Filipo. Estoy preparado. ¿Estás preparadísimo? Me preparé por más de 20 minutos en este acto. Ok. Pero, ¿el globo está bien así o mejor así? Mejor así. ¿Ya le llamaste a la ambulancia? Está aquí afuera, está aquí afuera. Los paramédicos todos están aquí. Bueno, oigan, si sale, aplauden. Si no sale, nos vamos a comercial. Echará una llamadita y un comercial, ¿ok? A la una. A las dos. A las dos. Y a las tres. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Oigan, oigan, pero eso estuvo muy fácil, muy, muy fácil. Sí. ¿Le montemos más peligro? Más peligro. Ok. Más peligro. Más peligro. Más peligro. ¿Quién? Más peligro. Más peligro. Más peligro. Más peligro. Excelente. Está bien. ¿Qué hago? Por favor. Confío en ti, Filipo. En estas cosas siempre hay que usar la cabeza. ¡No! Sí, te lo juro. No. Aquí. No pasa nada. Te lo juro que no pasa nada. Ay, ay, ay. Ok. Respira. No tiembles porque... Mira, tiene miopía y astigmatismo y la verdad es que... Aquí hay que echarle ganas. Así traigo los lentes puestos. Ok. No te preocupes. No tiembles tanto. No tiemblo tanto. No te alejes tanto. No me alejo tanto. Dos. Dos. Alto, 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 alto. Es que tengo nervios. Ok. El nervioso soy yo. No, no, Filipo. Una. Una. Espérame, espérame. Dos. Dos. Tres. Tres. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, pero eso estuvo muy fácil. Muy fácil. Sí, muy fácil. Más peligro. Más peligro. Uno y ya. En otro globo, ¿dónde me lo voy a poner? Ahí te va. Más peligro. Más peligro. Ahí te va, chico. Más peligro. Más peligro. A ver, a ver, Filipo, hazle así. Hijos. Tiene buena. Tengo... Mira. Tengo muy buen pulso. Si quieres para que no te sientas muy mal, podemos ponerlo aquí entre tus rodillas. No. Sí. Ahí está. No, no, no. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Escucho tú. Escucha mi voz. Un poquito más. ¡No! Escucha mi voz. ¿Qué? Protege la parte del cuerpo que más te importe. Niños, niños, no lo hagan en sus casas. Protege la parte del cuerpo que más te importe. Ya lo tengo. Ah, todos tienen prioridades aquí. Ya hiciste todo lo que querías hacer en esta vida, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Filipo. ¿Estás listo? Filipo, concéntrate, Filipo. Sí, sí, concentrado. No estoy nervioso. Y... Espérate, espérate. Respírale, respírale. ¡Viva todo! ¡Viva todo! Raúl. Raúl. Eres un sobreviviente. Todo. No lo intenten en su casa. Muchas gracias, Raúl. Eso es todo. Eres un maldiense, Raúl. Yo voy a ver el video ahorita y ustedes no se vayan. Casco, Filipo, en Viva la V. Regresamos rapidísimo. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día! ¡Bye! ¡Feliz día del niño!